Sorramos de flores Sutermo, Catorey, bueno Premios, premios Al tercer lugar Carla Gabriela Villegas Martínez Bravo, Carla, sale Al segundo lugar También le aplaudimos muy fuerte A Loreta Quesada Routre Ahí vienen, están entregando aquí sus premios Yo me hago para acá Muy bien Estaba tapando a la muchacha de Café Andati, valga mi Dios Muy bien Nos falta el primer lugar El primer lugar Yerli Gracia Gallegos Fuerte el aplauso Aliva Yerli Campeona Campeona 2018